la calificación de pequeño productor minero y minero artesanal se puede realizar este cambio si es posible realizarlo como hacerlo en el presente vídeo saludos cordiales estimados amigos en este vídeo explicaré el cambio de pequeño productor minero a minero artesanal y las razones por qué hacerlo primero la razón principal es el hectareaje para pagar menor vigencia anual es decir si tengo menos de mil hectáreas y tengo una calificación de pequeño productor minero es mejor tener una calificación de minero artesanal sin embargo si yo tengo una producción de 60 toneladas por día pero no tengo digamos mayor a mil hectáreas por la capacidad de producción siempre te van a imponer una calificación de pequeño productor minero sin embargo si es solamente por casos de pagar menor vigencia esa es la razón ahora bien cómo realizarlo es de manera sencilla primeramente vamos a ir pues al extranet del minem del proceso ordinario y aquí hay una opción que dice acreditación o renovación de condición de pequeño productor minero o minero artesanal eso para lo que hacen la primera vez básicamente está todos los datos legales y los asuntos importantes de carácter informativo aquí simplemente pues podemos eliminar por ejemplo acá la solicitud y dejarlo tal cual está al inicio entonces si se desea realizar una acreditación de una solicitud para acreditarse como pequeño productor minero está aquí la opción y también para minero artesanal sin embargo hay casos en que pues ya tenemos la calificación de pequeño productor minero no producimos la concesión simplemente queremos reducirlo para pagar menos vigencia en este caso si por ejemplo aquí ya se tiene pues una calificación con vigencia el año 2024 pero como no estoy produciendo y quiero pagar menos vigencia y menos penalidades también por supuesto esto es muy importante puedo acreditarme como productor minero artesanal recomendación realizarlo siempre o obtener la calificación o la acreditación antes del 31 de diciembre de cada año porque pasado esa fecha si no tuviste calificación en ese tramo de ese año simplemente pagarás la vigencia o las penalidades como régimen general y eso no es conveniente para nadie por lo tanto el trámite se hace antes del 31 de diciembre de cada año mientras no pierda esto su vigencia para cambiarlo simplemente acá se realiza agregar una acreditación de pequeño productor minero artesanal en este caso está como pequeño producto minero y vamos a querer acreditarnos como productor minero artesanal se realiza esta solicitud pero aquí hay que tener en cuenta un aspecto usted cuenta con una calificación de PPM ahora dice acreditarse como PPM causará la cancelación de su presente acreditación una vez aprobada esta solicitud o sea mientras está en trámite no hay ningún problema usted sigue calificado cuando se aprueba esta pierde la calificación de PPM o pequeño productor minero como es natural no hay ningún problema pero como digo para asegurarse siempre háganlo antes del 31 de diciembre de cada año por ahí al ministerio se le ocurre otra cosa y el 2 de diciembre recién lo califica entonces siempre hagan esa recomendación en este caso no hago nada porque pues no voy a solicitar esa esa opción debido a que este amigo pues no necesita eso ahora para realizarlo pues es sencillo simplemente en el caso de que no se tenga o aparecerá en la otra opción también simplemente se solicita y están los datos donde hay que llenar todos los papeles los requisitos que indican en esta plataforma y después de un tiempo ya tendrá su calificación como productor minero artesanal y si de productor minero artesanal quiere pasarse a pequeño productor minero porque no quiere digamos producir 25 toneladas sino 50 el procedimiento es el mismo tanto para la capacidad de producción como para la cantidad del hectareaje se puede realizar los procesos de este tipo a modo de conclusión espero que esto les sirva para aquellas personas o para aquel grupo de personas que me han solicitado este tipo de asesorías